Excelencia, el señor Zaidó McTenpey, hija, relacionado con el autor de su parlamentar general. Se te puede ser lembrado, cuando entrevisté a Lauren con la Bauta, cuando le dije a mi Simo, cuando fue el pueblo, y la Ose cuando fue el Itaacarac. La Bauta no puede ser el que la Bauta no tiene, pero la Bauta no puede ser el Itaacarac. Ahora, naturalmente, a partir del otro, la Bauta, la contribución al desarrollo de la Nación, ayuda a combatir el KIA. La Bauta no tiene que la multidimensionalidad en la itineraria, 40%, casi 50%. La Tarea, el sector todo, el rendimiento, el sector económico, la educación, la salud. Y después de 20 años, 45% de malnutrición, 36% de inseguridad alimentaria, 9,6% de desempleo. 45%. No desayunos, no desayunos. Y los desafíos se les daban. Y la gobernación no lo hará, ni la que del gimnasio se la resuelva. Y después de siempre. Portugal le dio 800, 200, 900 años, ni ese colegio, tiene más 20 años. ¿Cómo está bien?